Ah, estuvo chido Guacu, guacu, diría Mario Bros Guacu, guacu Aunque ya estoy bien mal, me duele mucho la cabeza A ver si no me corren los inútiles del trabajo Ah, como los odio a todos Pero bueno, ya, a dormir Me muero de ser y luego viajando por las cloacas Al día siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!